Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal Un vídeo que tengo un montón de hype de traer porque es la primera colección de un metaverso de NFTs para adultos Aquí lo tenéis, la verdad es que está bastante guay, aquí tenemos que la salida va a ser el 25 de julio de 2022 Faltan 11 días, 4 horas, 46 minutos y unos 4 segundos Abro un minteo que ahora os voy a contar como lo van a hacer, pero es una de las colecciones que más me están gustando Como siempre deciros que si quieres participar en un sorteo de 5 dólares simplemente déjame tu like, deja tu comentario aquí Y pásate por la página que la verdad es que pinta bastante, bastante bien Así que bueno, la página se llama Kitsu, os lo dejaré abajo en la descripción Y como os digo es la primera colección NFT de un metaverso para adultos Así que bueno, el metaverso se llama Blackmon y básicamente es el metaverso que van a hacer todas las fantasías reales gente Así que bueno, aquí las tenemos, podemos ver el tema de la Wild List Podemos ver un montón de cosas que os tengo por aquí preparadas Porque tienen un sorteo de 10.000 dólares que os dejaré abajo en la descripción o en los comentarios Que básicamente simplemente mirad toda la gente que ha participado, quedan 14 días Yo de vosotros lo haría, va a haber 20 ganadores de 500 BUSD cada uno Simplemente por hacer estos requisitos Por meterlos en el disco, tendrás una opción de ganar Por meterlos en Telegram, seguirles por aquí Y todo esto tendrás cada vez más posibilidades de ganar Y simplemente por hacerlo gratuitamente, ganar esta Bueno, tener la posibilidad de ganar este premio, la verdad es que está bastante, bastante bien Y luego tenemos también el tema de la Wild List Porque esto para comprar, básicamente se van a vender un total de 10.000 NFTs En la red de Ethereum, tenedlo bastante en cuenta Y en la primera fase va a ser 3.000 de los 10.000, ¿vale? Se van a vender unos 3.000 NFTs de la primera fase Que se venderán a un precio de 300 dólares, para que lo sepáis Y básicamente, la primera fase se venderán el día 25 Como aquí pone en la página, ¿vale? El día 25 se va a vender la primera fase En la fase número 2 se van a vender 2.000 NFTs Que van a ser a un precio de 350 dólares Así que es bastante importante estar también en todo este tema Para tener mejor precio en las rondas Tenerlo bastante en cuenta Así que yo os dejaré el link en la descripción Y en los comentarios por si queréis entrar en la Wild List, ¿vale? Así que bueno, eso es bastante, bastante importante Así que quiere decir que es bastante importante Pues entrar en la fase número 1 Porque te ahorran esos 50 dólares Y después en la fase número 3 Ya venden los 5.000 NFTs A un precio de 400 dólares Para todo el mundo sin Wild List Así que tener eso bastante en cuenta Para el tema de la Wild List Que es bastante importante También mirar la comunidad que tienen Tienen una comunidad muy buena En el tema de Discord En el tema de Twitter, de Instagram, Telegram Tienen muy buena comunidad Y eso siempre es algo a resaltar en cualquier proyecto Así que siempre tenerlo muy en cuenta Cualquier comunidad que tenga buen proyecto Mirar, 3.286 miembros En lo que viene siendo Telegram Así que súper importante Que tengan una muy buena comunidad Y este proyecto lo tiene Así que esta colección puede petar bastante Y es una de las colecciones Que puede hacer, que da beneficios Que puede dar beneficios A lo que vienen siendo los holders Porque lo que quieren hacer Es que los holders al final Acaben beneficiados Y que la gente sea hold De su colección NFT Que para mí, esto ya a nivel personal Es de las mejores a nivel gráfico Así que bueno, aquí las tenemos Luego tenemos por aquí Bueno, que es Gicho Que te lo explica La pelea colección de NFT Como os he explicado Aquí tenemos absolutamente todo Tenemos el white paper Que ahora analizaremos, ¿vale? Que lo veremos aquí en el canal Así que, bueno Aquí tenemos también el tema De los descubrimos de Jisoo Va a haber 10.000 Como os he comentado A partir de la combinación De más de 150 rasgos Va a haber también un minteo Que también, creo Que bueno, creo no Lo he visto Pues tenemos por aquí Y ahora podemos ver Las razas Que va a haber Alien, Alpha Así que vemos todos los diseños Ángel, Demonio Zombie Vampiro Humana Gata O sea, se va a poder tener Entre comillas Sexo Entre los NFTs De distintos coleccionistas Así que va a ser bastante, bastante guay Aquí tenemos la Demo Generation De básicamente De cómo será Pues el tema De generar un NFT Así que bueno Aquí es como se va a ver Deciros que quiero haceros Bastante más vídeos De este proyecto Porque quiero Tengo bastante ganas De que salga Y traerlo al canal Aquí vemos un poco Lo que ellos quieren hacer Que están haciendo El lanzamiento de la web Y lo están cumpliendo Toda la perfección El tema del roadmap Y bueno Aquí vemos Absolutamente Todo el equipo Que nos enseñan Bueno, los NFTs Vamos, favoritos de cada uno No parece Así que bueno Podemos ver el tema Del white paper Que lo tenemos por aquí Podemos ver el tema De la white list también Tenemos el tema Del minteo Tenemos aquí A la derecha Tenemos absolutamente Todo lo que hemos visto Y el tema del white paper Así que bueno Vamos a analizarlo Porque siempre Muy importante El tema de los white paper Siempre verlo con profundidad Pero vamos a ir Al tema de los beneficios Que es lo más importante Porque queremos siempre Pues queremos tener Pues básicamente Aparte de que nos guste el NFT Nos guste el proyecto Queremos tener al final beneficio Básicamente es el procedor De las limitadas Kirchup Porque son limitados Además irán agrandándose A medida que pase el tiempo Y salgan más NFTs En el metaverso Los principales beneficios De salida por la colección Son Puesto asegurado En la white list De venta de tierras En el metaverso Vas a tener puesto asegurado En el tema de las tierras Que eso es súper importante Y vas a tener Muchísimas ventajas Cuando salgan Claramente Cuando salgan 1% de comisión Sobre la compra y venta De los NFTs En OpenSea O sea Todas las ventas y compras Que se hagan en OpenSea Que pueden ser muchísimas Tendrás un 1% El 1% de compra y venta De kitschus Será repartido entre los holders Periódicamente cada mes Es un ingreso pasivo De Thelium Que se recibirá De forma recurrente Como premio De afileridad De la confianza El tema del airdrop Del token de Blackmon También va a estar Tendrá su propia economía Por lo que necesitará Su propio token De fraccionario Para actuar Como moneda interna En el metaverso Los holders de kitschus Recibirán un airdrop De tokens En función del número De NFTs que posean Así que vas a tener Tokens gratis De lo que viene siendo El Blackmon Que es el tema del metaverso Participación en airdrops Sorteos y más Es que muy importante Para ganar sorteos Acceso VIP en la comunidad Discord y grupos En Telegram privados Para cualquier noticia O cualquier cosa Que puedas tener Acceso a la wireless De futuras colecciones Del metaverso Acceso a la DAO Que básicamente Decidirán sus habitantes Los holders De los NFTs Votarán de forma Vinculante A aquellas propuestas Introducidas por la junta directiva Así que vas a tener Voz y voto Y participación en galas Y eventos privados En el metaverso De Blackmon En un punto de encuentro Para todos aquellos Que a quienes nos atraen El mundo De la noche Tendremos galas Y eventos exclusivos Con celebraciones Del entrenamiento Para adultos Solo accesible Para miembros Del Blackmon Así que Guay eso Para el tema adulto Así que bueno La verdad es que La colección Me ha gustado muchísimo Sinceramente Así que yo La quería presentar En el canal Para que lo veáis Porque la verdad es que Me ha parecido bastante guay No sé Tiene bastantes beneficios Da bastante prioridad Lo que viene siendo La comunidad Ya os digo Me ha parecido bastante bueno Porque yo No suelo traer Muchos proyectos NFT De colecciones NFT Y este Lo quería traer Porque sé que Una vez traje uno También de colección adulta Y me gustó bastante Y este puede gustar bastante Así que bueno Eso no tengo que haberlo visto Que si no Me tiran el vídeo Pero bueno Aquí vemos un poquito Sobre el equipo Aquí vemos Inteligencia artificial Aquí vemos Alquiler de NFTs No sé A quien le guste Todo este tema De cosas adultas De este tipo Pues yo creo que puede ser Un buen NFT Que os da Bastantes cositas Accesos y complementos Mira Consolador Totuajes esposa Españuelos Diadema Está muy guapo Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Aquí tenemos esta imagen Que vos la podéis ver vosotros Porque si no a mí Pues no sé Lo que me pueden hacer En el vídeo Así que espero que os haya gustado Aquí tenemos más sobre el metaverso Un montón de cosas Que tenemos por aquí Así que siempre echarle Un ojo absolutamente A todo Antes de entrar A cualquier proyecto Claramente Queremos el white paper De lo que viene siendo Blackmon Que es el tema De lo que viene siendo Metaverso Así que echarle un vistazo Está todo Ellos lo tienen Todo visible Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Like, suscripción Se agradece un montón Para más NFTs y más cositas Al canal Y echarle un vistazo A este proyecto Lo tenéis abajo En la descripción Y para participar En el sorteo Siempre like, suscripción Y compartir para más Así que nos vemos En el próximo vídeo Kitsu está por aquí Puede ser una muy buena revolución Y nos vemos En el siguiente Hasta la próxima Chao